Me alegraría que votaran que sí, más allá de lo chocante que pueda ser o no, votar un sí sin todavía tener muy claro, sin anunciarle a tus bases en qué se sustancia ese acuerdo. ¿Por qué has dado el paso? Porque el que el PNV vote que sí a los presupuestos es una cosa normal. Entra dentro de lo posible siempre en base a una negociación, pero aquí ahora hay un cambio de estrategia de 180 grados. Entonces, sería bueno saber en qué. Puede ser que no haya contrapartidas, con lo cual serán otras motivaciones de otro estilo. En todo caso, a mí me parecería una buena noticia que las bases de Bildu dijeran que sí, porque creo que es que Bildu y sobre todo sus bases entienden que la política va por otros derroteros, muy diferentes a los que han tenido ellos durante los últimos 40 años. En ese sentido, yo creo que va a ser una buena noticia para Bildu, para sus bases y para el conjunto de la sociedad vasca.